¡Aplausos! 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 Los dejes por viento, el favor de este momento El juego comienza, dejemos atentos No me importa lo que pase allá afuera Y la locura tengo el señor Quiero mi vida, le regalo mis frutos Este es mi lujo, soy de fantasión Quiero darte, quiero darte otra vez Hoy, quiero darte hoy, quiero darte después No te quites el tiempo, no te quites el momento No te quites el tiempo, no te quites el tiempo No te quites el tiempo, no te quites el tiempo No te quites el tiempo, no te quites el tiempo No te quites el tiempo, no te quites el tiempo Quiero darte, quiero darte otra vez Quiero darte hoy, quiero darte después Quiero darte, quiero darte otra vez Buenísimo, loco Quiero darte hoy, quiero darte otra vez ¡Fuerte! Quiero darte, quiero darte otra vez Quiero darte hoy Quiero darte, quiero darte otra vez ¡Porque no suerte gol! ¡Quiero peerte de sueños, Robоч seguinte! ¡Quiero peerte, eh! ¡Quiero peerte com、ö! ¡Porque no suerte gol! ¡Quiero peerte de su ley! ¡Porque no suerte gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!